Vamos con el siguiente tema, este número musical a cargo del grupo Super T El tema número musical que se llama y se titula La Cumbia de Acaco Lo nuevo, lo nuevo de los estudios de Unión Récord Vamos a bailar, jóvenes Inicie Así estamos iniciando con toda la banda bonita Hoy Échale sabor a sabor Vamos los gastos de Unión Récord Santa María de las Ciencias de Concierto Huelco en 5 puentes Totino Lázaro Saludos a todos Subicistas En Puebla En la Unión Americana Desde Los Ángeles hasta Nueva York Y es el Chepo York a mi compadre Todos los hermanitos congas Siempre con la conga y la caribe Organización Pachitos Con la miqueta bonita Santiago Sanicicla Allá nos vemos en el mes de diciembre Sonido Cherokee Sonido de Tarnolo Rock and Roll Gran Caribe Chicas Maxi Hola la familia Mendes San Paco Paco Cumbia 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 Saludos a la vida Carina Con la presión de familia San Paco Y el saludo va para el Gran Caribe De Oscar Rojas Morales En cabina Echa el chapaco de la 16 Esa chica dorada Los chulos delante Saludo va para el Gran Caribe Para el Jaila y el Moiceto Rojas Morales Díganza Maxi Y mi chapaca El Jaila y el Cap Saludos a los jóvenes de la Rueda Hoy en este día 27 de julio Día lunes Cum, 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 cumbia Al TVN Trujillo Nueva York Hermandito Esconca de Gonesa Gamedera Caribe Ajá Al Pibetal que es el Betarra El Percho Gane Para mi compadre Rico Distrito Federal Abraza a familia Pérez En el norte A familia Pérez Bola Sotito Damsen Y el motiles Ipsen Y señores Mandamos el saludo Díganza